Sorprender, se abrieron, largaron los participantes, retrasó en el brinco Channel Baker, es el Manhattan State del 2022, brincó a la punta, Tri Pupin, el número 7 con Manny Franco, va parado tranquilo en la silla y Santín se percata con Gafalione, no lo va a dejar ir, mientras que al tercero corre el Highland Chief, en el cuarto agarró la baranda por dentro de In Love, junto con el caballo Tokyo Gold, seguido está corriendo Adamo, esta vez cerca, temprano, luego avanza el Emperator con In Love, seguido corre Gufo, y ha quedado en el último lugar Rock Emperor, a unos 10 cuerpos de la primer lugar, van en el Manhattan State en 24, 3 quintos, Galopa en punta, el 7, Tri Pupin, Tri Pupin con Manny Franco lo lleva administrado, Santín muy contenido en el segundo, está en el tercero Tokyo Gold, en el cuarto Highland Chief en el quinto, avanza por la baranda, el caballo Adamo, seguido corre In Love, detrás está avanzando, el Emperator esta vez de atrás, acerca un poquito el caballo Gufo y Joel Rosario, luego está corriendo el ejemplar Rock Emperor, y queda último Channel Maker, ahora más lejos a 12 cuerpos, comienzan ya a girar en 73-1, la gigantesca curva de Belmont Park en el Manhattan State, sacó 5 y sacó 6 cuerpos, de ventaja, el número 7, Tri Pupin con Manny Franco, Santín es movido, allá se viene acercando por fuera Highland Chief, desde el fondo, y Joel Rosario armó, y comienza a riar y a pegar sobre Gufo, entran ya a la recta decisiva del Manhattan State, y se acabó otra carrera, porque ya tiene el triunfo a su merced, el caballo que está ganando con Manny Franco, el número 7, Tri Pupin, avanza para el segundo Adamo, les ganó el 7, Tri Pupin, segundo Adamo, tercero Gufo, en el cuarto pareado Rock Emperor con Highland Chief, Santín, Channel Maker, el Emperator con Tokyo Gold in Love en el último lugar, y así pasaron el disco, qué clase de carrera no pudo Gufo, cuando Joel armó, ya era muy tarde, y tenía yo que garantizarles el triunfo, a pesar de que Kiko D'Angelo decía que en grama, todos se acercan, pero Kiko me hizo una seña como diciendo, espérate, yo no podía seguir,